El juego se llama los paquetes, ¿vale? A ver, ¿qué consiguen? Tenemos aquí a un perseguidor y a un perseguidor. Él, el perseguidor, el perseguidor que hay en el equipo. Llega aquí, pone delante y entonces, ¿quién tiene ahí? Algo. 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 No tengo opciones. Es, cosas que no se puede hacer en el juego. Tú lo estabas pillando y te pasas en el juego, te quedas ahí filtrando. No se puede filtrar ni detrás ni delante ¿Lo entendéis? O sea, si yo me quedo aquí y filtro Ya estoy mareando a ese No puedes hacerlo porque si no No te saldría ¿Recuerdas? Si se pone delante Si me pone detrás salió delante Si se pone delante Entonces no puedes quedarte Ni aquí filtrando Ni aquí filtrando El que se para Si tú te paras Y el otro sale Es que te has parado No puedes poder salir de correr ¿Vale? No puedes dejar de correr por detrás La cuestión es que en este juego En este juego La idea no es Que se barran a una esquina de correr Sino que intercambieis Que estáis todo el rato ¿De acuerdo? Pero este va a quedar ¿Aquí hay otro detrás de otros? ¿Aquí hay otro detrás de otros? No es ¿Pillazú? ¿Por qué se quedó? No! ¡No! 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 No! ¡Gracias! 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 Aquí hay dos o tres que no lo pillan bien, ¿eh? ¿Es que ha salido como por qué se quiere caer? Aquí han formado dos grupos de tres que no lo entiendo. Para mí que te quedas tú y se queda Asensio. Tú pillas Asensio. Lo he pillado. Bueno, pues pues lo he pillado, venga. ¡No puedes pintar! ¡No puedes pintar detrás! ¡No puedes pintar detrás! ¡No puedes pintar detrás! ¡Te queda! ¡A por Asensio! ¡A por Asensio! ¡No puedes pintar detrás! ¡No puedes pintar detrás! ¡Gracias! ¡Ay! ¡No! ¡Pero, Pedro! ¡Ella! 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 ¡Tienes que salir tú, Andrea! ¡Pero corre! ¡Pero se está delante de ti! ¡Pero se está delante de ti! ¡Pero corre! ¡Andrea! ¡Para, para, para! ¡Vamos a ver! ¡Tú! ¡Ella! ¡A mí me has pillado a Antáez! Se la quedaba esa puerta atrás a ver de adelante. ¡Lo pillo! ¡Claro! ¿Entonces no es la de España? ¡Sí, sí! Es que pensaba que no lo había pillado. Es que ese no se ha liberado el fútbol. Y ese tampoco. ¡Dale, dale, señor! ¡Ya hacéis! ¡Ya hacéis! ¡Eh! 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 ¡Parad! A ver qué lío mejor más hay. ¡A ver! ¡Ahí cómo va a haber cuatro! ¡Ahí! 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 ¡Ahí no se ha puesto! ¡Ahí no se ha puesto! ¡Te quedas! ¡Te quedas! ¡Te quedas tú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hasta que no se ponga no se ahogáis! ¡Oh! 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 ¡Ay no! ¡Ahanno! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aquí está! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! 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 ¡Salero, eh! ¡Uuuh! ¡Bien! 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 ¡Que vayas! ¡Que vayas! ¡Vaya, vayas! ¡Vaya, vayas! ¡E-! ¡Claro rica! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Pilla a Abel! Andrea, pilla tú A él ¡Buuu! ¡Eh, eh, se queda! ¡Se queda a él! ¡Eh, para, para! Él se quiere y pilla a ella, tú a ella, y tú, quédate ahí. ¡No se ha terminado! ¡Alberto, que no ha salido! ¡Sigue detrás! ¡Alberto, que no ha salido! ¡Alberto, que no ha salido! ¡No, que no, que sale! ¡Sigue alberto! ¡Alberto, que no ha salido! Juan, Juan, Luis, meter un poquito más. Gracias. ¡Alberto, que no ha salido! ¡Hostia! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos, Alberto! ¡Pero un barbe! ¡Eh, te queda, te queda el de la gafa! ¡Eh, te queda! ¡Pilla a Alberto! 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 ¡Que no es una rodilla! ¡Otro! 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 ¡Tiradlo! ¡Esta va! ¡Sí, sí, exacto! ¡Con el barrio! ¡Vale, paramos, paramos, paramos! ¡Vale! ¡Talí como estáis! ¡Otra vez! ¡Pauro! ¡Eh, por! ¡Eh! ¡Agarrar! Ponerlo de la mano ¡Ahí va! Ahora lo vamos a poner de paquete ¡Lo mismo presente que estaba yo! ¡Pero no a la! ¡Vale, ahí! Ahora lo que vamos a hacer va a ser una forma Gracias. 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 Bien. Ahora tenemos un poco, ¿vale? Se hay que ponerse... ...á la otra. ¿Vale? Que la otra. En la otra. ¿Por qué no aquí hay un poco más? Para poder hacer... ...se 만�an las dos... ...hacen las cordias... ...y la otra. ¿Vale? ¿Vale? Hay que hacer la croqueta que no se levanta. Yo puedo hacer la croqueta para allá. Venga. Tisca. 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 Mira. Tisca. Venga. ¡No, no, 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 no! ¡No, no lo que sea! ¡Porque! ¡No, no lo visto! ¡Ap! Oh! Es un barco! Aaaaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bravo! ¡Bajal! ¡Golos, brava! ¡Golos, smagón! ¡Golos! ¡Bajal! ¡Bajal! ¡Otonalui! Por confusión, por confusión. Es que ahí no se ha puesto, se ha puesto. Pero no, por eso, tú te quedas y la pillas a ella. Tú ponte en el centro. Pero poneros allí, el trío, poneros allí uno. Ya está. No. Mi nombre papá, me quedó tu placer. No. Mi nombre papá, güey. No. 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 Te ha pillado, yo creo que sí te ha pillado, que tú pillas a él, creo, ¿eh? ¡Tromposo! ¡Se ha confundido! ¡Eh, para! El de azul pilla de blanco, pilla de blanco. ¡Otro lado! ¡Por el perro! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡No! ¡Oye! ¡Hostia! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.